La feria ya ha empezado Y esta noche nos faltó Porque es el alumbrao Y esta noche nos faltó Porque es el alumbrao Y alégrate el corazón Deja las penas a un lado Y olvida las caras serias Y vámonos, vámonos, vámonos Vámonos pa' la feria Vino, guitarra y cante Vente pa' mi caseta Vente pa' mi caseta Vino, guitarra y cante Vente pa' mi caseta Vino, guitarra y cante Vente pa' mi caseta Vente pa' mi caseta, que aquí no va a faltarte, fino ni pata negra Que aquí no va a faltarte, fino ni pata negra Y alégrate el corazón, deja las penas a un lado y obvía las caras serias Y vámonos, 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 vámonos pa' la feria Vino, guitarra y cante, suena la sevillana Suena la sevillana, vino, guitarra y cante, suena la sevillana Vino, guitarra y cante, suena la sevillana Suena la sevillana, revuelo de volante, los trajes de gitana Revuelo de volante, los trajes de gitana Y alégrate el corazón, deja las penas a un lado y obvía las caras serias Y vámonos, 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 vámonos pa' la feria Vino, guitarra y cante, farolillo y albero Farolillo y albero Vino, guitarra y cante, farolillo y albero Vino, guitarra y cante, farolillo y albero Farolillo y albero Paseo de caballo y calle del infierno Paseo de caballo y calle del infierno Y alégrate el corazón, deja las penas a un lado y obvía las caras serias Y vámonos, 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 vámonos pa' la feria Vino, guitarra y cante, farolillo y albero Vino, guitarra y cante, farolillo y albero